hola amiguitos cómo están cómo me los trata la vida espero que muy pero muy muy bien hoy vamos a hacer un ranking un ranking muy especial verdad es que en este canal solemos hacer muy pocos rankings pero el día de hoy toca hacer uno y es sobre comida y es que hace muy poco estaba caminando por el centro exactamente por la calle madero con una amiga y me hizo la siguiente pregunta cuál es tu top 3 de comidas favorita mexicana y me quedé como que ok y me costó elegir un montón porque no es lo mismo hacer un top 10 ser un top 7 un top 8 aquí solamente elegir 3 cuál es tu top 3 ponte a pensarlo es bastante complicado yo les he dicho antes en este canal que mi comida favorita mexicana va variando de acuerdo al mes así que esto no es definitivo probablemente esta es la top 3 de la temporada pero que sin embargo para mí son una de las mejores y que guarda un lugar muy especial en mi corazón quiero que primero dejen un like a este vídeo porque me ayudan mucho dándole un like segundo dejen en sus comentarios quiero ver 1 2 3 así de todos 1 2 3 mi primera comienza está mi segunda está mi primera comida está mi segunda este mi tercera está quiero saber solamente pueden elegir 3 no vayan a ser vivos y querer poner 4 o en un renglón poner 2 no 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 solamente 3 imagínense ustedes lo complicado ahora si ha llegado el momento más complicado yo voy a ir del 3 al 1 ok entre comillas me puede gustar menos de los 3 pero de todas las comidas está en mi top 3 lo que quiere decir que es de mis favoritos se entiende no vamos a ello puesto número 3 y no menos importante los tacos blandos de barbacoa amigos para mí eso es la gloria yo le pondría guacamole y para mí eso sería sencillamente maravilloso así que para mí tiene que estar en este top 3 sí o sí ahora son de mis tacos favoritos no me los puedo sacar de la cabeza cada vez que llega un domingo sé que hay una señora que se pone cerca donde yo vivo y tengo que irla a visitar ya es mi amiga la quiero mucho y pues para mí eso es la gloria esa carne es divina en un taco blandito es una cosa absolutamente deliciosa toquecillo de picante además de que la barbacoa en cualquier presentación a mí me gusta mucho yo no sé si lo he comentado en este canal o lo he dicho en mis historias de instagram pero cuando yo fui a monterrey mi prima compró esa carne porque también acá te venden la comida así la carne preparada por kilo entonces mi prima compró un kilo de barbacoa hizo unas arepas las rellenó con queso manchego y le puso barbacoa y dios santo eso fue delicioso sea para mí la barbacoa es una de las mejores carnes tiene un sabor increíble es muy noble para combinar ya sea con pan ya sea en tortilla ya sea en arepa en lo que ustedes quieran para mí eso es la gloria amigos así que tenía que estar en este top 3 sí o sí así que número 3 barbacoa taco barbacoa hablando por ejemplo número 2 amigos esto es muy complicado porque yo voy a ser muy sincera yo hubiese puesto el pozole o un caldo de gallina hace unos meses atrás pero ahora no estoy comiendo tanto pozole ni tampoco estoy comiendo tanto caldo de gallina porque comí tanto que entonces lo puse en una pausa eso era lo que les decía en un principio mi top 3 ahora puede que sea otro en seis meses pero bueno lo estamos haciendo en este mes 2023 agosto así que esto es lo que hay mi número 2 va a ser lo siguiente un buen taco de bistec yo soy muy fanática del bistec así que para mí es que también puede ser una quesadilla de bistec con queso ustedes me han visto comerlo en este canal me encanta yo le pongo un guacamole picante que hay en la taquería y eso es la gloria porque te dan el queso fundido con el bistec y es delicioso ahora acabo de pensar en los volcanes que también me encantan dios esto es muy complicado pero vamos a poner de dos a la quesadilla de bistec porque eso es lo que estoy comiendo mucho ahora y quiere decir que me fascina porque sé que me fascina así que eso de número 2 las quesadillas para mí son deliciosas a mí me gustan muchísimo me gusta mucho la de flor de calabaza me gusta mucho la de champiñones mi favorita como les digo la de carne de hecho una quesadilla sola con queso es una cosa absolutamente deliciosa con su salsa entonces para mí la quesadilla en estos momentos guarda un espacio muy importante en mi vida en mi corazón así que lo siento la pongo de número 2 si no están de acuerdo pues pongan ustedes su top 3 pero este es el mío y a mí me encanta una buena quesadilla así que qué les digo preferiblemente bistec con carne así el quesito fundido es una absoluta locura así que ese es mi número 2 ay dios mío ha llegado la hora de decir el número 1 y tengo miedo porque no estoy segura pero pues bueno en esta época que estoy pasando estoy absolutamente obsesionada con el siguiente platillo me parece un platillo bastante completo que tiene muchos sabores que puede ser bastante bastante rendidor también me parece que lo tiene todo y ese platillo que para mí lo tiene todo es los chilaquiles que lo vieron venir no lo vieron venir pues sí amigos yo estoy ahora en una etapa chilaquil era bastante fuerte me encantan los chilaquiles preferiblemente verdes como los preparé en un vídeo me encanta me encanta el toque que le da la acidez es así desde el tomate del tomate verde me encanta el toque de crema me encantan de bistec pueden ser de cualquier proteína pueden ser de pollo pueden ser de pastor de cerdo de lo que ustedes quieran pero a mí me gustan de bistec me encanta esa sensación de estar comiéndome la carne con el crunchy de las tortillas con ese ácido de la salsa con lo noble ese equilibrio ese balance que le da la crema y un toque muy especial que yo siempre lo pido muchísimo es queso fundido ustedes piden unos buenos chilaquiles con queso fundido y es una cosa absurdamente bueno para mí los chilaquiles es uno de esos desayunos que son absolutamente completos que quedas bien que te traen proteína carbohidrato grasas buenas le puedes poner un poquito de aguacate por ejemplo genuinamente es un súper súper desayuno además que es un desayuno completamente diferente ustedes lo ven y es es bien atípico lo puedes comer con huevo a mí me encantan los chilaquiles estoy una etapa donde me gustan mucho me gusta como salir a probar diferentes lugares donde vendan y pues ya me estoy convirtiendo como en una experta de los chilaquiles y pues que les digo hay todo un mundo puede ser de chicharrón yo he comido también mezclados con salsa verde y salsa roja y es la gloria entonces estoy una etapa de chilaquiles y llamándolos al mil por ciento amigos ahí lo tienen uno de los top 3 o el ranking más complicado que me ha tocado hacer en este canal me tocó pensar y todavía no estoy muy segura de si posicione bien porque me gustan otras cosas como por ejemplo los volcanes que les dije me encantan los volcanes pero no los pido tanto los pido como esporádicamente pido más una quesadilla y bistec con queso así que por ahí fue que tomé mi decisión mi amiga en la conversación que tuve me dijo pero como no va a estar en tu top 3 unos tacos al pastor y yo como que bueno la verdad es que he comido muchísimo taco al pastor y ahora como que estoy en otras ramas de la gastronomía así que por eso no están ahora en mi top 3 pero bueno encantada quisiera ver cuáles son sus comentarios en este vídeo cuáles son sus top 3 así que ahí voy a estar leyendo además otra cosa súper positiva de los chilaquiles es que dicen que te revive de la cruda nada como unos buenos chilaquiles después de una cruda bien picantitos así que yo la verdad fan número 1.1 de los chilaquiles de hecho yo hice la salsa y quise aprenderla a hacer porque yo quiero ir a venezuela y como prepararle chilaquiles a mi familia porque es que me parece un desayuno increíble y me encantaría que lo probaran como lo más real así que estoy tratando de aprender lo mejor posible hacerlos bueno amigos míos ha sido todo un placer haber hecho este top 3 con ustedes este dificilísimo complicadísimo retador top 3 porque por supuesto que hay muchísimas cosas no la tengo tan clara todavía tengo dudas pero bueno ya tengo que hacer frente a lo que elegí y ahí está y pues nada eso es yo sé que va a ir cambiando poco a poco con el tiempo pero bueno por ahora eso es lo que es y estoy feliz de hecho no voy a ir a comer una quesadilla ahorita bueno amigos míos hasta acá el vídeo de hoy como siempre les voy a recordar darle like compartir suscribirse de la campanita para que les recuerde cada vez que suba un vídeo nuevo vayan a mis redes sociales arroba en matolosa twitter facebook instagram tiktok y nos vemos hasta la próxima bye bye dejen su top 3 acá abajo